Pablo, buenas noches. Muy buenas noches, Pablo, el saludo para todos. Hemos hablado en muchas oportunidades sobre las condiciones de las rotondas que fueron habilitadas en rutas nacionales. En muchos de estos casos, además, porque la iluminación es careciente y no estaban dadas las condiciones viales adecuadas para transitar por allí. Pero hay dos hechos que han marcado puntualmente la situación ligada con la luminosidad que terminaron en tragedias. Una, en uno de los accesos al parque industrial, ustedes recuerdan, un motociclista, Jeremías, que terminó siendo impactado por una camioneta porque no había luces, estaban rotas las luminarias, era una recta y esto terminó provocando la muerte del motociclista, que llevaba las medidas de seguridad. Pero con las condiciones de invisibilidad de lo que sucedió en la traza, que además no estaba marcada, había sido refaccionada, pero no tenía la delimitación, terminó en esta tragedia. Esto ha ocurrido también en lo que ha sucedido anoche, en la madrugada, allí en la ruta 005, la rotonda Unión de los Argentinos, donde parecen haber confluido al menos dos aspectos. La velocidad del colectivo, aunque la empresa niega que haya estado en exceso, los pasajeros dicen que así estaba ocurriendo. Y por el otro lado, las condiciones de la traza de la rotonda y también la falta de luminosidad. Pero es necesario quizás hacer un repaso de lo que fue aquel plan de Locobi tan ambicioso que pretendía dar un marco de seguridad a la rotonda, perdón, a la ruta A005 y también a lo que sucedía entre Ruta 8, allí en el sector de la sociedad rural y la localidad de Holberg. Ese proyecto nunca se concretó. Se iba a hacer una rotonda en la rural, se iba a dar una autovía hasta Holberg. En el sector de A005 y Ruta 8 iba a haber una especie de 8 para dar una mayor fluidez vehicular. Bueno, esa obra no se concretó. Ha habido múltiples anuncios. Usted sabe que hace muy poco tiempo hasta el ministro de Transporte de la Nación dijo que en una semana comenzaba. Ha transcurrido de esto casi dos meses. La obra todavía no ha comenzado. No hay un cartel que indique que vaya a comenzar. Esta obra ha quedado pendiente. Lo mismo sucedía, lo decíamos en ese nudo vial, que es muy complicado en Ruta 8 y A005. Hubo, sin embargo, un plan en el sector de ese cruce hasta aquí, frente a Canal 13, donde se comenzaron a desarrollar distintas rotondas. Una es la que veíamos allí en Unión de los Argentinos, la otra ubicada en el acceso a Castelli. Hay una que desde hace mucho tiempo está, que es la Rotonda Golf. Posteriormente llega la rotonda de acceso a la Ruta Provincial 30 de Achiras. Finalmente la ruta llegando hacia el sector de Canal 13, la Rotonda en Tejerina, y también la Rotonda frente a la planta del canal en el ingreso al mercado de abasto. De todas estas rotondas hay dos que generan especial preocupación. La que está en Unión de los Argentinos por el modo en que fue construido, a la salida de una curva, no hay retardadores, lo señalábamos recién, no hay iluminación. Lo mismo sucede en Tejerina con la iluminación que puso la propia Municipalidad de Río Cuarto, porque nunca Vialidad Nacional cumplió con ese objetivo. Son núcleos viales muy complejos y en un comunicado, después se va a dar un desarrollo mayor de esto, de Vialidad Nacional, señalan que no es necesario para los vehículos, sí para el paso peatonal. Bueno, hay que decir que en la Rotonda de Tejerina hay un colegio al frente. No pusieron la iluminación, no la hizo Vialidad Nacional. Y era fundamental, por ahí pasan peatones. En el sector de Unión de los Argentinos es la salida para Castelli, para las 400 viviendas, no hay iluminación. Ni para los vehículos, ni tampoco para los peatones. Esta realidad que parece de sentido común es la que plantean los camioneros que transitan por el lugar y dicen que realmente se hace muy difícil. ¿Y qué sucede en muchos casos? La pasan por encima. Sí, mi opinión es una que no sé por qué la han hecho, porque no hay cruces peligrosos. Y otra que está mal hecha. Mal hecha, no está señalizada, no está iluminada. Y bueno, es peligroso en la noche. Pasar por aquí de noche es un verdadero riesgo, porque incluso hay cruces laterales, ¿no? Sí, sí, es riesgoso, pero bueno, hay que... Esa rotonda está mal hecha, por empezar. ¿Es una situación que se repite en el resto de las rotondas, las 005, algunas están bien iluminadas? No, algunas, la mayoría está iluminada, menos esta. Esta es la única que no está iluminada. Cuando se la topan casi sobre el ingreso, muchos pasan por encima, ¿no? Claro, yendo de la ayer para allá, digamos, no es tanto, porque para el norte no es tanto, porque más o menos la ubica, pero viniendo de allá es peligroso. Además está casi en el ingreso una curva, ¿no? Hay una curva que la... Exactamente, la han hecho justo en el ingreso de una curva. Eso es lo peligroso. Sí, es difícil porque está mal hecha, pero nada más, solamente. Si la tomás con precaución, no es tan mal... ¿Por qué dice que está mal hecha? Por los cortes que tiene, tiene que ser más grande, más grande y tener un rayo de... para poder manejarla más ancha, digamos, la rotonda más grande. Más amplia. Más amplia, claro. ¿La luminosidad, falta de luminarias? Eso es lo inicial, porque si tuviera buenas luces, bueno, te das cuenta que no podés tomarla como va. Pero supuestamente en un camión grande, sí, es peligrosa. En muchos casos directamente pasan por encima, vemos las marcas de cómo los camiones la pasan por encima. Sí, sí, sí. Sí, sí. Pasa por encima porque, o sea, cuando vas pasando, no le das tiempo al acoplado que pase, digamos. Porque vos manejando y vos querés ver dónde vas andando, nada más. Si viene con un colectivo o un camión que venga el chofer medio descuidado, digamos, del norte hacia el sur, va a pasar permanente eso. Pasa, pasa. No porque quiera el chofer. Lo que pasa es que si venís rápido, no la vas a dar vuelta. No la vas a dar vuelta. A todos estos ítems que hemos señalado y lo que señalan también los propios conductores, se suma la negligencia, la imprudencia de los conductores, que evidentemente es otro eslabón para que se convierta en un epicentro de accidentes como el que ocurrió hoy de manera fatal. Gracias, Pablo. A ustedes. Gracias. Gracias. Gracias.